El tema de hoy es potencia de potencias. Vamos a ver el proceso. Tenemos una cantidad de 3 al cuadrado elevada a la tercera. Tenemos 3 elevada al cuadrado. Haciendo el proceso nos queda 3 por 3 igual 9. 9 elevada a la tercera. Esto significa que vamos a multiplicar 3 veces la base que es 9 por 9 por 9 por 9. Que nos da una cantidad de 729. Como pueden ver aquí hemos multiplicado la base 2. 2, base 2, la base por 3, 2 por 3, 6. Entonces me va a dar el proceso 3 por 3, por 3, por 3, por 3, por 3. 6 veces me va a dar la cantidad de 729. Como pueden ver aquí. Aquí está el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias!